Bueno, definitivamente no fuimos incluidos en la reunión, se hizo por medio de los asesores del ministro Felipe Abulnes el intento de ingresar, estuvieron los compañeros también de regiones, los dos poseedores de regiones intentando entrar acá y bueno, se nos negó el paso completamente, somos una de las organizaciones más importantes de estudiantes dentro de Chile agrupamos cerca de 400 colegios y creemos que el gobierno en esta ocasión nos esté excluyendo parece bastante fuerte, creemos que deja demostrado y deja de paso demostrar que esta es una medida totalmente divisionista que busca dividir al movimiento estudiantil al igual como lo hicieron con la mesa ejecutiva del Confecho invitando solamente a 5 puestos cuando en realidad son 8 nos parece que el emplazamiento del gobierno directo es a no buscar dividir este movimiento estudiantil este movimiento estudiantil es sólido, no se va a dividir por una o dos reuniones y si los compañeros tienen que seguir otro rumbo porque se nos haya excluido a nosotros lo vamos a hacer, la negociación y el periodo de conversación no va a estar completo sin la totalidad de los voceros más representativos del movimiento estudiantil ¿Espero que te haya gustado más apoyo de tus paris de la Confecho? Bueno, comprendemos plenamente por qué nuestros compañeros no están acá hoy día nosotros tenemos casi la totalidad, el 90% de nuestros establecimientos educacionales tomados y movilizados no podemos dejar de olvidar también que nuestros puertos también están en regiones no podemos olvidar tampoco que la concentración la llevamos de un día para otro por lo tanto nos parece que de parte de nuestros pares lo comprendemos totalmente ellos están realizando movilizaciones locales hoy tenemos movilizaciones locales en Renca, también en Quilicura, en otros sectores de parte de la Confecho comprendemos totalmente el gesto político que significa que ellos aboyen por nosotros dentro de esta reunión en el Palacio de la Moneda pero tampoco les vamos a exigir que ellos estén y se bajen de esta negociación porque por el sector universitario ellos están totalmente facultados para representar la voluntad de su paso Ahora les gustaría a ustedes juntarse luego de esta reunión poder resolver que los incluyan en la mesa ¿Cuál es el de fritero que miran para adelante? Bueno, obviamente lo vamos a hacer, nosotros abogamos totalmente y decimos que no hay ninguna negociación concreta sin que nosotros estemos incluidos en estas mesas de diálogo en estas mesas de conversación si las movilizaciones no se tienen que deponer porque nosotros estemos dentro de estas mesas no se van a deponer y bueno, obviamente nos vamos a reunir luego del periodo de conversación vamos a analizar lo dicho y vamos a analizar también las próximas medidas a tomar Particularmente la región de la Arocanía representando a la zona del sur que compete de la octava región hasta la región de Magallanes El contexto que podríamos hacer referencia sobre las regiones es lamentablemente negativo ya que considerando que la región de la Arocanía y la región de los que vivimos están completamente militarizadas debido al conflicto de Mapuche Además esto nos ha afectado en términos de cualquier manifestación que hemos realizado con respecto a las tomas Las tomas en esas regiones duran más de dos días Hemos tenido casos de liceos que han tenido que ser tomados 10 veces y las 10 veces han sido desalojadas con las fuerzas policiales Con respecto a eso, las manifestaciones siempre han tenido un carácter de pacífica Nosotros nunca hemos tenido una postura confrontacional con el carabinero Siempre intentando hacer el emplazamiento del gobierno sobre nuestra demanda a nivel nacional Hemos logrado unificar el movimiento estudiantil de todas estas distintas regiones a través del territorio de la ASES Chile y este mismo ente nacional o organizativo Y teniendo en cuenta esto, hemos intentado abrir a la mayor cantidad de fuerzas coordinadoras con todos los estudiantes movilizados que se sienten representados por la ASES En nuestra región hay estudiantes de la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica que se encuentran huelga de hambre hasta el momento Están alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera Ellos se encuentran en un estado físico, obviamente, dando las condiciones del caso Han adelgazado, han bajado casi 20 kilos cada uno Ellos están intentando sostener esa huelga de hambre que verdaderamente el gobierno ni siquiera la ha tomado en cuenta Relacemos el mensaje a todo el pueblo de Chile, a todos los más populares que hoy día han legitimado y han salido a las calles junto a los estudiantes, a los profesores y a todos los actores sociales que involucran el conflicto educacional a seguir unificando y convergiendo en esta lucha que finalmente tiene El Instituto Superior de Comercio Actualmente el contexto regional que vivimos ahí son cuatro liceos en toma en Coquimbo En La Serena, ninguno, pero a nivel de comunas En Illapeu contamos con dos, en Ovalle contamos con otros dos A nivel de represión policial, la represión no hay Mucho más alta que la que existe en Coquimbo En Coquimbo hay cero represión policial De hecho, las fuerzas especiales no aparecen ni por si acaso en cada día la movilización que hay Las tomas, o sea, las movilizaciones son demasiado específicas Cumplen su objetivo, pero no, no Ni poder represivo de parte del poder policial no hay En Serena quizás existe un poco Porque ahí se encuentran las fuerzas especiales Pero el contexto general se vive muy bien Se está agrandando el movimiento cada día Más en torno a la región Y en torno a las otras regiones de la zona norte Usted, tú como dirigente, ¿a cuántos alumnados representas de Coquimbo? A ver, yo como dirigente de Coquimbo Por lo menos más de 5.000 alumnos